La extrema izquierda ejerce un importante impulso para desfinanciar o transformar radicalmente la policía estadounidense, bajo la suposición que es sistemáticamente racista. Vamos a dejar al descubierto este tema. ¡Te esperamos! Bienvenidos al descubierto, soy Elina Bichafañe. Luego de semanas de histeria por los disturbios, saqueos e incendios provocados, el movimiento Black Lives Matter fue la presencia más visible en las protestas. Actualmente, BLM intenta desfinanciar los departamentos de policía o transformarlos radicalmente, con la excusa que son sistemáticamente racistas. Entonces, profundicemos este tema para que saques tus conclusiones si realmente se trata de racismo lo que ocurre en las calles estadounidenses. Si te interesa este tema, puedes suscribirte y activar el botón de notificaciones para seguir nuestros episodios. El sitio web de BLM está patrocinando la petición Defund Police, lo que en español sería desfinanciar a la policía. La directora de BLM, Kaylee Scales, el 8 de junio comentó en Reddit que este pedido se basa en hechos simples. Las instituciones policiales modernas tienen sus raíces en la captura de esclavos. Estos sistemas fueron creados para cazar, mutilar y matar a personas negras, y son el resultado de actitudes antinegras de hace siglos codificadas en la ley. Entonces, veamos cuál es la opinión de los críticos sobre el pedido de desfinanciamiento policial. Algunos dicen que estos pedidos ignoran los problemas más grandes y la necesidad de un cambio social. Uno de los problemas es la gran cantidad de crímenes en las comunidades de raza negra, que a menudo se deriva en la desintegración de las familias y la falta de un mensaje positivo para empoderar a sus jóvenes. Para Heather McDonnell, miembro del Instituto Manhattan y autora de la Guerra contra los Policías, es un tabú absoluto hablar sobre el hecho de que los negros cometen delitos a tasas exponencialmente más altas y que los negros son víctimas del crimen a tasas exponencialmente más altas. Mientras tanto, algunos líderes afroamericanos están dirigiendo su atención hacia otra perspectiva. Por ejemplo, el ex activista de derechos civiles Bob Woodson dijo a The Pock Times que simplemente no existe un problema de brutalidad policial contra los negros. Inequívocamente, no. Simplemente no es cierto que se trata de una crisis y que de algún modo la policía está matando a hombres negros. Evidentemente es falso. Woodson, también fundador de Woodson Center, señaló que parte de la cuestión es que otros afroamericanos les están enseñando a los jóvenes de raza negra que ellos no tienen ninguna responsabilidad personal. Les dicen, cada problema que tienes está relacionado de alguna manera con lo que los blancos han hecho en el pasado. Y por lo tanto, tu condición no puede mejorar hasta que la gente blanca cambie. Esto pone en evidencia una paradoja, que en la opinión de Woodson es supremacía blanca en su máxima expresión. Es casi una esclavitud mental. Es incluso peor que la esclavitud. Al menos la esclavitud se impuso desde afuera. La esclavitud mental viene de adentro. Veamos las cifras de criminalidad para ver si sustentan el pedido de desfinanciar a la policía. Para Woodson, las estadísticas no respaldan la afirmación de BLM ni su fuerte idea de que la policía estadounidense es sistemáticamente racista. Por su parte, Heather McDonald, en entrevista con The Epoch Times el día 8 de junio, señala que de unas 7,500 personas de raza negra que son asesinadas por homicidio cada año en Estados Unidos, solo 9 hombres negros desarmados fueron asesinados en tiroteos policiales en el año 2019. Y de las aproximadamente 1,000 víctimas de tiroteos policiales que estaban armados o eran peligrosos, 235 eran negras. Esto no significa que la policía esté disparando a los negros por racismo, sino en la velocidad que agentes se encuentran con sospechosos violentos y que se resistan. McDonald también señala que los ciudadanos de raza negra cometen alrededor del 60% de todos los homicidios y robos en los condados más grandes de Estados Unidos. Los asesinatos con arma de fuego son aproximadamente 10 veces más que los cometidos por personas de raza blanca o incluso hispanos. El movimiento BLM nunca se ha enfocado en el crimen entre personas de raza negra, que es astronómicamente más alto que cualquier otro grupo. McDonald considera que a BLM no les importan las vidas de los negros. The Epoch Times hizo una solicitud de comentarios a Black Lives Matter sobre si el movimiento también está decidido a centrarse en el crimen entre afroamericanos, pero no recibimos respuesta. En el año 2016, 4,300 personas fueron baleadas en Chicago, o sea, una persona cada dos horas, y prácticamente todas ellas eran de raza negra. Dos decenas de niños menores de 12 años fueron baleados. Nadie sabe sus nombres porque no se ajustan a la narrativa. Después de comentar estas estadísticas, McDonald plantea algunos interrogantes. ¿Los niños negros asesinados por pandilleros negros a quién les importa? Cuando matan a niños negros, nadie mira. Miran para otro lado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es tan racialmente culpable que no quiere hablar sobre el crimen negro. El ex miembro de una pandilla y líder comunitario de Nueva York, conocido como King Face, dijo a The Epoch Times que BLM debería ser sobre todas las vidas. No podemos simplemente salir cuando una persona blanca o un policía mata a una minoría. Tenemos que salir cada vez que la muerte negra sea injusta. Todas las vidas negras importan. Quiero poder prevenir y preservar todas las vidas de los negros. El enfoque de King Face ahora es orientar a los niños en su comunidad. Hemos sido adoctrinados y se nos enseña que como persona negra, cuando tienes este color de piel tienes desventajas. Eso es una mentira. Tenemos la misma oportunidad, pero no tenemos el mismo resultado. Por su parte, Hudson también contó que su organización apoya a un programa de urbanización de viviendas públicas, Kenilworth Parkside en Washington, para transformar los vecindarios problemáticos. Él dijo, he visto evidencia de que incluso aquellos que comenzaron una vida problemática se volvieron a moralizar y comenzaron a vivir una vida exitosa. Creo que en la remoralización de las personas. Los residentes de allí decidieron que estaban cansados de la destrucción y comenzaron a disciplinarse. Comenzaron a estudiar mucho. Comenzaron a alentar a sus hijos y en 10 años enviaron a 700 niños de este proyecto de vivienda pública a la universidad y eliminaron el embarazo adolescente. Es un ejemplo de personas que comenzaron a asumir la responsabilidad de reconstruir sus vidas y su comunidad con un éxito fenomenal. Para McDonald, la renovación de la familia negra es clave. ¿Cómo alcanzamos una resolución positiva? No puedes hacerlo sin la verdad. Mientras los estadounidenses estén demasiado asustados para hablar sobre el crimen negro, no habrá una resolución positiva porque seguimos culpando al mensajero. Y agregó también que los policías no son el problema en este país. Son los delincuentas. Los políticos demócratas en Minneapolis, Los Ángeles y Nueva York han aceptado los pedidos para desviar los fondos de la policía. La diputada Ilham Omar del Partido Demócrata calificó a la policía de cáncer. Nueve de los 12 miembros del Consejo de la Ciudad de Minneapolis han prometido que trabajarán para suspender a la policía. Cuando Alison Camerota, de CNN, le preguntó a quién debería llamar si su casa fuese allanada en el medio de la noche. La presidenta del Consejo Municipal, Lisa Bender, respondió que eso proviene de un lugar de privilegio. Pero hasta ahora, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha rechazado los pedidos del Consejo para disolver sus fuerzas policiales. A su vez, la diputada Omar, cuyo distrito cubre Minneapolis, dijo que el departamento de policía de la ciudad debería ser desechado porque está podrido hasta la raíz. En una manifestación del día 7 de junio, ella afirmó que nunca dejaremos de decir que no solo necesitamos desinvertir en la policía, sino que necesitamos desmantelar completamente el departamento de policía de Minneapolis. Según el alcalde Eric Garcetti, Los Ángeles está recortando su presupuesto policial de 100 millones de dólares a 150 millones como parte de un mayor recorte presupuestario de 250 millones de dólares para Los Ángeles. El alcalde dijo que este recorte de dinero a la policía y de otros lugares se invertirá en trabajos, educación y salud. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, se ha comprometido a desviar fondos de la policía de Nueva York a los servicios sociales y juveniles. En medio de estos pedidos, ¿cuál es la postura de la propia policía? Veamos, el líder sindical de la policía local considera que los oficiales de policía están actualmente bajo extrema presión. Mike O'Meara, presidente de la asociación Police Benevolent, el 10 de junio en una conferencia de prensa dijo. La conferencia de alcaldes de Estados Unidos anunció un nuevo grupo de trabajo de justicia racial el día 8 de junio que abordará la violencia policial y los patrones de discriminación racial. A nivel federal, el Caucus Negro del Congreso presentó el día 8 de junio un proyecto de ley de reforma policial de 134 páginas que abordan problemas desde cámaras corporales hasta linchamientos. Sin embargo, los principales demócratas han rechazado los pedidos para desfinanciar los departamentos de policía. El presidente de Estados Unidos estuvo muy atento a las protestas y a los pedidos. Es por eso que ya está tomando algunas medidas. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que solo otorgará ciertas subvenciones federales a las agencias de policía que reformen sus normas de uso de la fuerza y envíen datos sobre la mala conducta de los policías a una base de datos nacional. También destinará dólares federales para capacitar a los oficiales sobre cómo responder a incidentes relacionados con la salud mental, la sobredosis y la falta de vivienda y elaborar normas para enviar a trabajadores sociales y policías a dichos incidentes. Y aquí terminamos con nuestro episodio. Esperamos que nos cuentes tu opinión y para que profundices más este tema, te recomiendo otro video de nuestro canal que habla sobre Black Lives Matter, qué es y cómo actúa este movimiento. Recuerda que si quieres apoyar nuestro esfuerzo y trabajo, puedes hacer una donación del valor de una taza de café para nuestro equipo a través del enlace que está en la descripción del video. Muchas gracias por acompañarnos y te espero en el próximo programa.